hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a revisar ahora es una versión hot wheels así es es otro más de la marca hot wheels y este es de una edición especial una colección especial de de esta marca de juguetes la cual está basada en el disco yellow submarine de la legendaria banda británica de rock los Beatles que a mí me encanta esa banda porque soy 100% fanático del rock y bueno y como sabemos los Beatles es una legendaria banda de rock de los años 60 donde estuvieron famosas estrellas como por ejemplo paul mccartney o john lennon y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el morris mini de con edición especial de el yellow submarine disco de los beatles con imagen de paul mccartney y bueno aquí podemos ver a este hermoso auto mini morris mini de que tal cual le dije este es de la edición especial de los del disco que está inspirada en el disco yellow submarine de los Beatles como sabemos podemos ver que es de color rojo y podemos ver que tiene un graffiti en los costados que tiene la cara de paul mccartney en ambos costados con unas mariposas y unas flores cubriéndolo que podemos ver en el lado derecho y en el lado y en el lado izquierdo están están los otros integrantes de los Beatles podemos ver por ejemplo que lo que los taparruedas son cromado dorado podemos ver que tiene un grafitis de mariposas y de flores en el techo podemos ver que tiene un turbo acá un turbo pintado color verde en el capó podemos ver las típicas luces y el típico radiador de los minis clásicos el volante está en el lado derecho como todos los automóviles como todos los vehículos británicos tienen el volante en el asiento derecho y aquí podemos ver que aquí está la tapa del motor ya que éste tiene motor trasero podemos ver podemos ver sus luces que lamentablemente no están pintadas sus luces traseras allí el espacio de la placa patente los tubos de escape bueno las puertas están son fijas las puertas es dorado el radiador y las luces bueno las luces delantera tampoco tienen pintura muy bonito y bueno las cuatro ruedas giran perfectamente y bueno es una colección esta colección la yellow submarine es 100% recomendable este es el único que tengo hasta ahora de esa colección ya muy pronto voy a conseguir más de esta misma y bueno también quiero decirles que 100% recomendable para todos los fanáticos de los fiddles para los fanáticos de la marca hot wheels también para los fanáticos los autos clásicos y de todos los que coleccionan autos en fin este modelo como todos los modelos de la colección 100% recomendable yo lo compré en un supermercado y me costó como dos mil y tanto si no me equivoco creo que ese era el precio bueno no importa pero bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense que se por favor pinchar me gusta suscribirse comentar cuando vean este vídeo adiós camin fuera chau y y y y y y y